¡Hola! Nosotros somos del Team Grumpy Cats y hoy les vamos a enseñar a hacer el truco Bunny Ears con el Hula Hop, que básicamente se ve así. El chiste de este truco es acostumbrarte a perder el miedo al momento de agacharte. Hacer eso varias veces como para acostumbrarte a este movimiento, aunque se vea muy brusco. Ya cuando te acostumbres vas a tratar de cuando estés abajo alzar un codo y acostumbrarte a esto. Cuando lo vas a pasar al otro codo haces lo mismo y cuando vaya el aro por aquí te levantas y le sigues dando con el pecho. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya funcionado. Síganos en nuestro canal de Facebook, de Team Grumpy Cats y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!